¡Vamos, gitano! ¡No! 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 ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sienta! 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 ¡Bien! ¡Echa! ¡Mira ahí! ¡Bien! ¡Shh! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vamos! 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 ¡Shh! ¡Sienta! 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 ¡Bien! ¡Echa! 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 ¡Shh! ¡Sienta! ¡Sienta, gitana! ¡Sienta! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sienta! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Sienta! ¡Ahí! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sienta! ¡Shh! ¡Echa! 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 ¡No! 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 ¡Sienta! ¡Ahí! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡No! 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 ¡ ¡Nada, vamos bien!